Yo recuerdo la mañana que me citan los compañeros de la Comisión Nacional de Candidatura y me dan la noticia de que yo estaba propuesto como precandidato a diputado por el municipio de Manzanillo. Yo no puedo haber recibido un mejor regalo en los últimos años. Se lo digo con el corazón en la mano. Con el honor y el decoro propio de los hombres de pueblo, el doctor e investigador vallamés José Amador Berlanga Acosta asume la candidatura a diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio de Manzanillo. El eminente científico, creador del factor de crecimiento epidérmico Everprope, único de su tipo en el mundo, aseguró que muchas son las razones que le asisten para seguir trabajando por perpetuar la obra de la Revolución Cubana. Hay que trabajar, hay que tratar de hacer, de mantener y de perpetuar la obra. Hay que tratar de hacer algo memorable, digno por este pueblo que lo merece todo. Esto es un pueblo entusiasta. Me he dado cuenta que es un pueblo entusiasta, que es un pueblo con sentido de pertenencia, aferrado a su tierra, aferrado a su historia, aferrado a tradiciones. Nosotros somos servidores públicos y estamos en función del pueblo y para el pueblo. Y es poco todo lo que se trata de hacer para satisfacer al pueblo. Para eso se hizo la revolución, para que Cuba fuera feliz, así de simple. Para eso Fidel fue al Moncado, para eso Fidel desembarcó cerca de aquí, para que hubiera felicidad en el pueblo. Y por lo tanto eso es lo que nos corresponde y es lo que nos ha llamado la continuidad de la revolución. El hijo ilustre de la provincia oriental de Granma reconoce así la alta responsabilidad de un diputado al Parlamento cubano, mientras en su rostro se dibuja el gesto agradecido y feliz como candidato de esta tierra de historia. William Sánchez y Agni Apacheco Palomares, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.